Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jules y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como pueden ver, pues les traigo una pequeña muestra de un viaje de fotografías y clips De un viaje que hice hace poco más de un año, específicamente en octubre de 2021 Así que, ya sé que estabas en 2023, pero si hacemos cuentas, hace un año fue febrero de 2022 Y fue octubre, entonces es octubre, noviembre, diciembre, no febrero, un año y cuatro meses Tiene que se hizo este viaje, por eso es 2021, pero fue hace poco más de un año O al menos si es que estoy entendiendo bien las fechas En fin, como podrán ver, pues tengo aquí una vista panorámica de Madrid Ahorita entraremos a detalles de donde es Y bueno, solo para recordarles que cuando hice este viaje, incluso puse en la pestaña de comunidad Que me dejaran algunas recomendaciones Porque en realidad no sabíamos exactamente qué cosas conocer fuera de lo más típico A mí me gusta, por ejemplo, cuando salimos de viaje Me gusta ir un poquito más allá de lo que es lo típico y lo más conocido Porque a veces hay cosas que son los lugares a los que te dicen que tienes que ir Pero son lo más clásicos, son donde todo el mundo se toma fotos y demás Y pienso que a veces hay cositas adicionales que a lo mejor a uno no O le pasan desapercibidas Y en realidad son cosas que valen la pena Así que a quienes me dejaron algunos lugares, algunos tips, se los agradezco Hubo algunos que sí pudimos visitar Hubo otros que pues por el tiempo no tanto En realidad estuvimos muy poco tiempo en Madrid Porque realmente a nosotros nos invitaron unos amigos a su boda Que fue en Málaga Y pues realmente íbamos a esta boda Pero aprovechamos unos días para visitar la ciudad de Madrid Y después irnos a la boda Así que fue muy poquito tiempo Pero la verdad me la pasé genial Me gustó muchísimo Estuvo muy muy interesante el viaje La gente súper linda, muy amable La comida también muy buena Así que bueno Vamos a ir empezando con esto Estas fotos las voy a estar viendo directamente De una carpeta de Google Fotos Así que bueno pues Bueno pues de repente que sale esta cosita de aquí Bueno esta es porque es la vista panorámica Y bueno la puse solamente como para la presentación del video Así que vamos empezando No son tantas fotos como hubiera querido Pero esto me pasa muy seguido Que cuando regreso de un viaje y me pongo a ver mis fotos Me doy cuenta de que me hubiera gustado tomar mucho más Pero bueno es un balance entre disfrutar el viaje Y estar tratando de tomar fotos de todo Y la verdad es que nunca he sido mucho De estar siempre tomando fotos constantemente Generalmente cuando viajo trato más bien de vivir la La experiencia del viaje Aunque a veces pues si me arrepiento de no tomar Más fotos de las que tengo Así que bueno Aquí como pueden ver Bueno viene el título del álbum Y bueno pues no hay nada más Estamos en el vuelo de Iberia No recuerdo exactamente a qué hora salimos Pero lo que sí es que llegamos de noche Bueno en la madrugada a Madrid Es un viaje de creo que entre 10 y 11 horas El vuelo Y bueno aquí estoy muy contento Yo ya en el vuelo cuando pedí una bebida No sé si fue antes de despegar o después La verdad no me acuerdo Algunas fotos están en desorden Traté de acomodarlas un poco Pero no sé por qué se me movieron Bueno claramente estas fueron antes Este pequeño videito fue antes de despegar Y más que nada Tomé este video y estas y algunas fotos Porque el día estaba muy limpio Desafortunadamente aquí en la Ciudad de México Hay siempre mucha contaminación Así que no es tan común Que se vean al menos las montañas Que se ven ahí alrededor Digo no está tan tan limpio Pero como se dice Relativamente en comparación a otros días Como de hecho ayer exactamente Hubo muchísima contaminación En la que a veces no puedes ni siquiera ver claramente Edificios que están no tan lejos Tristemente es mucho la contaminación que hay Y bueno en esta ocasión me pareció que el día estaba muy bonito Entonces nos tocó una vista muy agradable al salir del aeropuerto Y bueno aquí estamos en este videito del despegue Con otro avión que estaba ahí Creo que se estaba llegando Y pues sí me pareció un día muy lindo Al menos para iniciar el viaje Se me hizo bastante bien Y sí soy muy fanático de estar grabando Cuando salimos de viaje Más que nada Pues grabar Las salidas Las llegadas No sé Es parte de la De la experiencia Entonces sí Aquí estábamos despegando Desde la Ciudad de México Y bueno pues en el vuelo no grabé gran cosa Lo siguiente que tengo aquí Es cuando ya estábamos llegando a Madrid Como les comento pues Fue un viaje extenso Y llegamos como a las 5 de la mañana me parece 5 o 6 de la mañana Esta es pues la vista que nos tocó tener desde el vuelo Y bueno aquí estas más que nada Las quise tomar yo estas selfies Porque me emocioné mucho al ver el aeropuerto Claramente nunca había estado en este aeropuerto Y no lo conocía únicamente Por el programa de alerta a aeropuerto Programa que me gustó mucho Y pues es muy emblemático Muy característico del aeropuerto de Barajas Está como techombre Tan estilizada Tiene un diseño arquitectónico Muy 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 particular y muy bonito Y bueno Claramente ven aquí a la gente que venía Atrás de nosotros Hiciendo posible por tratar De correr Para poder tomar la foto Sin que estuviéramos deteniendo a la gente Porque es un pasillo un poco angosto Pero bueno esta es la La sala de llegadas Del aeropuerto de Barajas En Madrid Estas están un poco en desorden Así que espero No haga mucho No se note mucho que están desacomodadas Pero bueno De aquí del aeropuerto Tomamos un autobús Y no sé que tanto Hasta que llegamos A el lugar en donde estaba Nuestro hospedaje Que era muy cerca de la estación De Atocha Entonces bueno aquí estoy tomando Una selfie Ahí en la estación Si mal no recuerdo Esta es la estación Y bueno de ahí ya estaba A unos pasos Relativamente cerca De nuestro hotel La verdad es que tuvimos Una ubicación Súper buena Es algo que también Generalmente tratamos de hacer En nuestros viajes O bueno Que hace más bien René Porque él es el que organiza Casi todo En cuestiones de Hospedajes y demás A ver permítanme Lo que pasa es que Estoy también Tratando de ver Las fotos En el celular Porque puedo ver Los detalles Pero bueno Esto de aquí fue Lo primero que comí En Madrid Y fue literalmente Cuando llegamos Pues era muy temprano Y claramente Aún no era hora De que hiciéramos El check-in La entrada A nuestro hotel Entonces Lo que hicimos Fue solamente Dejar el equipaje Encargado En recepción Y de ahí Nos fuimos A buscar algún lugar Para comer algo Porque tenemos Mucho hambre Y bueno Esto fue lo primero Que comimos Nos detuvimos En un restaurante Que se veía muy Muy bien Muy lindo Y pues Lo mío Mi desayuno Fue este Que fue la tosta De jamón serrano O de naranja Y René No recuerdo Creo que fue un omelette No sé Y un croissant Pero bueno Muy rico Un desayuno Bastante diferente A lo que Se acostumbra A desayunar Aquí en México Estas de las tostas Y dejamos Háblanos Aquí Pues que yo sepa No es así como Tan No es común No recuerdo Nunca haber visto Algo así Para desayunar A menos de que sea En algún lugar Muy fino Muy elegante Generalmente Desayunamos Cosas muy diferentes Y bueno También estábamos Muy cerca De aquí Del museo De la reina Socia Entonces Aquí está Nada más Íbamos pasando Y tomé la foto Pues porque se me hizo Muy interesante Y muy padre Como se veía Esta parte Que son Creo que son Unas escaleras Y pues tienen Así El cristal Y una pequeña Plaza Enfrente Si entramos Al museo Pero no entramos El primer día Después Acá tengo Un pequeño clip Del metro De una de las líneas De metro Honestamente No sé Porque tengo Esta fascinación De grabar clips Cuando van llegando Los trenes En los metros De diferentes ciudades A las que hemos ido Tengo de Varias Y yo sé No tiene como que Gran cosa Pero No sé No es como la gran cosa Pero me agrada No sé Es como parte también De la experiencia En cada ciudad Su sistema De transporte No sé Me agrada Grabar clips Así como este En los metros Entonces Pues sí No sé Por qué Tengo Esa Esa Costumbre No sé Por qué Tengo Esa Costumbre Entonces Bueno Este es Uno Del metro Llegando Después Esto también Fue el primer día Nos fuimos A caminar Y nos fuimos A ¿Cómo se llama? Al parque Del oeste A ver Déjenme Checo bien Así es Parque del oeste Que es este En realidad Estábamos buscando Un monumento En específico Pero de ese No tomé Foto Yo Pero bueno Estas son Unas flores Ahí Que vi En el camino Que se me hizo Bonito Acá tenemos Una foto Que me tomé Aquí con este Monumento Esta escultura Azul Desarga La infanta Isabel De aquí Seguimos caminando Y llegamos Hasta aquí Que es El templo De Debot Si mal no recuerdo Tristemente Estaba cerrado No pudimos entrar No recuerdo Si fue por la hora Ojo si fue El día Exactamente El día Que estábamos Ahí Estaba cerrado Así que Solo nos tomamos Unas fotos Por fuera De aquí Nos seguimos Caminando Y Vimos en Google Maps Que estábamos Cerca Pues del Palacio Real Entonces Lo que hicimos Fue seguir Caminando Aquí me tomé También esta otra En este arco De acá Que dice Creo que ya no me puedo Acercar más Pero bueno No alcanzo a leer Lo que dice Algunas tengo Pues claramente Varias tomas Porque pasaba Esto no Que pasaba Algún auto O algo Y pues no Ya no se veía Tan bien Y bueno Esta de acá La tomé Ya que llegamos Al palacio Cosa que iba A comentar Es que Vimos en Google Maps Que estábamos Muy muy cerca Sin embargo Lo que no vimos Ahí está Saludando Lo que no decía Google Maps Es que estaban Renovando O reparando O haciendo Algunos trabajos En el acceso Al que nosotros Íbamos a ir Y no había paso De hecho Tuvimos que pasar Por debajo De un puente Porque Normalmente Por donde íbamos Y de esa Creo que tengo Una foto ¿Dónde se alcanza? A ver Normalmente Se pasaba Un pequeño Unos patinos Jardines Por arriba De donde pasan Los vehículos Pero eso Lo estaban reparando Así que tuvimos Que cruzar Por debajo Y eso Nos alejó Nos envió Hacia la parte ¿Cómo decirlo? Hacia otro O sea otra esquina De los jardines Del palacio Y en el mapa No se veía Tan lejos Pero es Bastante distancia La que nos desvió Y pues Tuvimos que caminar Bastante Y de hecho Por eso Tengo esta foto Porque esto estaba Hacia ese rumbo Al que nos desviamos Bueno Como les digo Pues aquí estábamos Ya en la En la plaza Del palacio No entramos Tampoco El primer día Esta otra Selvi La tengo aquí De la parte De fuera Como pueden notar Traigo Una camiseta De manga Corta Y alguna gente Algunas de las personas Que están acá afuera Llevan Suéteres Gabardinas Y demás Y bueno Es algo que Que también Me pasa muy seguido Que cuando vamos Caminando Y paseando Y todo Me acaloró Muy fácilmente Entonces El clima De allá Estaba muy fresco Estaba muy agradable A pesar de que Mucha gente Llevaba Sus Suéteres Y sus Chamarras Y demás Bueno Esta selfie Que tengo acá Es Desde donde Tomé La imagen Del inicio Que es un mirador Que está ahí También En la En el A un costado Del palacio Hay muchísima gente Entonces Trate de tomar ahí Las fotos Que no se viera Gente alrededor Y de hecho Incluso hay guardias Que están muy al pendiente Porque la gente Tiende a Sentarse A subirse aquí Y sentarse Para tomarse Sus Sus fotos Y hay guardias Que están Únicamente Ahí para Decir a la gente Que no se siente Porque Pues claramente Es peligroso Y además Pues supongo Que lo hacen De manera De Para proteger Que no se Maltrate El lugar Acá tenemos Otro video Que tomé De esta parte Esta es la parte De atrás Del palacio Y en esta parte De atrás Si mal no recuerdo Es un cementerio Y bueno Esta Por esta parte De acá Más o menos Por donde están Estos árboles Es por donde Pretendíamos Entrar nosotros Originalmente Sin embargo Por ahí Es por donde Se estaban Haciendo Las reparaciones Y tuvimos Que rodear El palacio Por toda La parte Frontal Esta es la parte De atrás Entonces tuvimos Que rodear Por toda La parte De enfrente Hasta que Llegamos Y esto es Ya que Habíamos tomado Unas fotos En la plaza Frontal Como les comento Pues aquí No No entramos Este día Al palacio De hecho Después De aquí Justo adelante Nos atuvimos En una Heladería Porque Yo ya tenía Nuevamente Mucho calor Así que Cuando vi que había Una heladería Ahí prácticamente A espaldas Del palacio Pues No tuve que Detener a Comprarme Un helado De limón Y de hecho Es esta heladería De acá Llamada Palazzo Y pues si Nos detuvimos Por una Por un helado De hecho Aquí se ve El palacio Y aquí Justamente Se ve Parte De donde Estaban haciendo Estas Reparaciones Cabe Mencionar Que Nosotros No contábamos Con que Nos iban a hacer Rodear Tanto Porque en realidad Si hubiéramos Dado la vuelta Hubiéramos Entrado por aquí Muy rápidamente Pero bueno No estábamos Familiarizados Ni mucho menos Así que Pues eso nos sirvió Para Para Conocer un poco La zona Y bueno Acá tengo otro De los clips Como les digo Que me gusta Grabar De la llegada De los trenes En los metros De las ciudades A las que En que visitamos Porque No tengo idea Es Como Algo Que Tengo Es eso Y este Me parece Que Que es Llegando Nosotros Llegando A nuestro destino Y el tren Partiendo Y si Básicamente Eso es Esta toma Así es Bueno Y ese señor Salió Accidentalmente En la Toma Este es otro Otra selfie Que tomé En alguna Calle Que se me hizo Bastante Particular Y este Fue Otro Otra comida Que hicimos Igualmente En alguna De las calles Por donde Íbamos Paseando Nuevamente Una tosta A Monserrano Pero Está un poco Diferente Esta tosta No sé De qué Es Una copa De vino Bastante Lindo Bastante No sé Una experiencia Muy particular Y bueno Aquí está Otra Otra Toma De De Los Alimentos Y Acá Se alcanza A ver Una puerta Que es en donde Tenían Parte del Menú Era un lugar Bastante Pequeño Un restaurante Muy pequeño Muy casero Muy Vaya No era Un restaurante Per se Así como Que te Que te reciben Y demás No sé Cómo explicarlo No era un local Grande Era una cosa Pequeña Muy Muy Hogreña Muy Muy Linda Bueno Este es Igual Nosotros Caminando Cerca de la Zona Donde Estaba El hotel Nada En particular Solamente Estaba Grabando Mientras Cruzábamos La calle Así que Sí Luego Tiendo A Tomar Videos Y a Tomar Algunas fotos Un poco Un poco Extrañas No sé Así que Igual Aquí estamos Caminando Cruzando la calle El joven Allí en el scooter Así No sé Me agrada Me agrada Es parte Como que Como de De la Experiencia Del El La La Rutina La La cosa Más Común También es Parte De la Experiencia Del viaje Me gusta Apreciar Esa Esa Parte De los Viajes No solamente Tratar De llegar A un Lugar A tomarnos Fotos Y Y A irnos No sé No disfrutar Todo Toda La Toda La Experiencia Ver a la Gente En su Día A día Porque Claramente No toda La gente Aquí Es turista Hay gente Que está Yendo O regresando De su Trabajo En su Rutina Diaria Y Pues Uno está Conviviendo Y No sé Eso Es algo Que también Aprecio Estas Fotos De acá Creo Que están Un poco En desorden No estoy Seguro Pero bueno Esto Si mal No recuerdo Es en el Parque O en la Plaza del Retiro A ver Déjenme Verifico Para no decir Cosas Que no Son Esto Esta parte De aquí Se llama La Noria Del huerto Del francés Bueno Pueden ver Que aquí Había Muchísima Gente Este parque Está Sumamente Grande Está Bastante Lindo Muy Amplio Con mucha Gente Mucha Mucha Haciendo Ejercicio Mucha Gente Paseando En bicicleta Caminando Etc Muy Muy Lindo El parque Bueno La plaza Acá Tenemos Otra Otra Parte Otra De las De las Calles Paseo De Fernan Núñez Se llama Y como Pueden Ver Es Sumamente Amplio Tal Tal vez No había Muchísima Gente Pero Si Había Bastante Y Acá Tenemos Esta Que Me Llamó Mucho Mucho La Atención Esta Escultura Que Es Se llama Es Del Ángel Caído Es Una Escultura Dedicada A Lucifer Y De 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 Me Llamó Mucho La Atención Porque Está En Muy Buen Estado Está La Fuente Es Funcional Y Demás Y Solamente Podía Pensar Que Al Menos Aquí En México Muy Difícilmente Habría Una Escultura Así Una Fuente Pues Dedicada A Lucifer Y Que La Gente Fuera A Visitarla Así Como Si Nada En Una Plaza Pública Creo Que Sería Algo Que No Sería Tan Bien Visto A Lo Mejor La Hay No La Conozco No Sé Pero Aquí Me Llamó Mucho La Atención Y Se Me Hizo Muy Muy Interesante Se Llama Fuente Del Ángel Caído Y Bueno Aquí Está Y Está Ubicada Pues En La Plaza Del Ángel Caído Acá Tenemos Otra Vista De Una De Las Calles Que Me Parece Que Es Es Esa Misma Mientras Llegamos Bajando Para Llegar Hacia El Castillo De Cristal Y Bueno Aquí Tengo Dos Tomas Diferentes Pero Bueno Es Lo Mismo La La Calle La Cual Pues Claramente Es Mayormente Peatonal Aunque Si Me Que Era Pues De Algo Del Me Imagino Que Algo De Administrativo Algo De La Plaza Porque Circulación A Los Vehículos Me Parece Que Está Cerrada Completamente Y Bueno Esta Es Son Unas Selfies Que Tampoco Iba Estar Esperando Por Siempre Si Que Me Tomé Unas Las Que Salieran Y Listo Y Acá Tengo Esta Otra Desde El Otro Lado Donde Está El Pequeño Lago La Fuente Y Esta Me Gusto Mucho Porque Además Se Veía Ahí La Luna En La Parte Superior Así Que Este Ángulo Me Gusto Bastante Muy Lindo El Castillo Esta También Fue Una De Las Recomendaciones Que Me Dejaron Ahí En La Pestaña De Comunidad Y Bueno Aquí Está La Misma Pero En Modo Selfie Claramente En El Modo Selfie No Se Ve Tan Bien Como Como Con La Cámara Trasera Al Menos En Mi Celular Que Ya Está Un Poco Viejo Y Bueno Aquí Está Bien Ahí En La Misma Dentro Del Mismo Parque Esta Parte Donde Está La Laguna A ver Permito Ok Esta Parte Se Llama Estanque Grande Del Retiro Y Bueno Aquí La Gente Puede Rentar Esas Pequeñas Balsas Las Pequeñas Lanchitas Le decimos Acá Lanchas Las Pequeñas Balsas De Remus Para Pasear Muy Lindo Muy Relajante Muy Tranquilo Como Pueden Ver La Gente Se Sienta Disfrutar De La Vista La Gente Que Yo Honestamente No Quise Rentar Una Balsa Porque Pues Estábamos Tratando De Caminar Y De Conocer Y Lo Más Que Pudiéramos Como Pueden Ver Pues Ya Era El Atardecer Entonces Pues Conforme Se Va Oscureciendo Se Van Terminando Las Cosas Que Puedes Ver Mientras Vas Caminando Y Conociendo Ya En La Noche Es Un Poco Más Complicado Y Se Van Cerrando Esta Parte Pues Es Ahí Mismo Donde Están Estas Estructuras Esta Parte De Acá Se Llama Monumento A Alfonso XII Y Tiene Estas Como Son Como Dos Arcos Dos Si Hacen Una Forma Como De Armadura Y En El Centro Está El Monumento Vamos A Pasar Para Acá Esta Es La Parte Interior A Esta Pequeña Como Plaza Bueno Pequeña Entre Comillas Y Este Es El Monumento Alfonso XII Queda Justamente Hacia El Estanque Así Que Aquí Pueden Ver A Las Personas Tomando Fotos Aquí Mi Selfie Con La Con El Monumento Y Bueno Aquí Aprovecho Para Tomar Otras Fotografías Del Estanque Y Claramente Todas Estas Fotografías Pues Las Tome Con Mi Telefono Celular Y También Pues Algunos Clips Para Poder Capturar Un Poco Más De La Esencia Del Tengo De La Fotografía Puede Verse Muy Linda Pero Un Video Transmite Mucho Más De La Esencia De Lo Que Se Está Viviendo De La Experiencia Así Que Bueno Aquí Está El Monumento Desde Abajo Aquí Dice Alfonso XII El Pacificador Tengo Muy Pocos Conocimientos Ya De Cuestiones De Historia Del Arte Así Que No Podría Hacer Observaciones En Cuanto A La Estructura Al Diseño Arquitectónico Al Simbolismo La Verdad Es Que Ya Hace Muchos Años Que Llevé Mis Clases De Historia Del Arte Así Que Lamento No Poderles Dar Un Poco Más De Información Al Menos En El Aspecto Del Diseño Y Bueno Por Acá Seguimos Caminando En Esta Parte Ya Nos Estábamos Dirigiendo Hacia La Salida Del Parque Del Retiro Esta Fuente Se Llama Fuente De Los Galápagos Y Bueno Pues Ya Nos Estábamos Dirigiendo Hacia La Salida Voliendo Por aquí También Aquí aprovechamos También Para tomar Algunas Algunas Fotografías Y Bueno Pues Nos Estábamos Dirigiendo Hacia Una Salida En Específico Para Llegar A Otra Parte A Otro Lugar Bastante Emblemático Bueno Aquí Podemos Ver Estas Este Pequeño Jardín Queda Directo Hacia La Salida Y Bueno Esto Fue De Manera Completamente Accidental Que Mientras Estaba Grabando Encendieron Las Luces Del Parque Así Que Me Agradó Esa Toma Bastante Y Pues Igualmente La Gente Paseando Tomando Fotografías Y Pues Disfrotando Del Parque Esa 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 Aquí Una Una Selfie Mía Otra Selfie Con La Fuente Aquí Igual Otra Toma Paseando Junto Al Jardín Junto Al Jardinera Mientras Nos Dirigíamos Y bueno Pues Claramente Íbamos Hacia Esta Salida En Específico Para Llegar Hacia La Puerta De Al 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 Que Estuvimos Aquí La Gente Estaba Cantando La Canción Mírala 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 La Puerta De Al 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 Todo Mundo Todo Mundo Cantaba Esa Canción Mientras Estaba Ahí Así Que Pues Sí El Aquí Con El Letrero De Patrimonio Patrimonio Mundial Bastante Lindo Mucho Más Grande De Lo Que Yo Lo Imaginaba Y Pues Algo Complicado También Tomar Fotografías En Las Que No Salieran Muchos Autos Y Muchas Personas Debo Tener Otras Pero Tal Vez Estas Donde Salgo Yo Me Las Tomo René Con Su Teléfono Así Que Aquí No Las Tengo Desafortunadamente Y Bueno Aquí Seguimos Caminando Este Lugar De Aquí Déjenme Reviso Porque No Quiero Dejarme Sin Dar La Información Adecuada Es El Lugar De Ahí Bueno Al menos Google No Me Está Ayudando No Estoy Seguro Si Este Era La Oficina O Es La Oficina De Correos Una Disculpa Si Me Estoy Equivocando Porque Realmente Aquí No Entramos Solamente Pasamos Por Fuera Entonces No Estoy Seguro Pero Ahí La Que Tenemos Es La Fuente De Sibeles La Cual De Hecho Hay Una Replica Aquí En La Ciudad De México Hay Una Replica De La Fuente De Sibeles Aunque Es Mucho Más Pequeña Y La Zona Es Diferente También Es Muy Pequeña En Comparación De Manera Accidental Coincidió Con Que Llegamos Para Los Festejos Del Día De La Hispanidad O Como Se Conoce Aquí En México O En Latinoamérica El Día De La Raza Como Les Digo Nosotros Íbamos Realmente Porque Nos Invitaron A Una Boda Pero Coincidió Con Las Festejos Del Día De La Hispanidad Así Que También Eso Me Lo Dejaron Ahí En Las Recomendaciones El Asistir Al Desfile Porque Realmente Desconocíamos Que Iba A Hacer En Estas Fechas O sea Con Completa Falta De De La Noción De Que Fechas Íbamos A Estar Allá Porque No Lo Plenamos Para Eso Lo Plenamos Para Ir A La Boda Entonces Pues Todos Los Edificios O Bueno Muchos Edificios Públicos Tenían Los Colores De La Bandera Para Conmemorar Las Fechas Del Día De La Hispanidad Así Que Bueno Aquí Ya Nosotros Íbamos Caminando De Regreso Hacia La Zona De Nuestro Hotel Si Bien No Íbamos A Entrar Aún Para Ya Dormir Queríamos Caminar Un Más Buscar Un Lugar Tal Vez Para Para Comer Algo Antes De De Irnos Ya Descansar Para Cerrar El Día Y Bueno Esto Era Ahí Caminando Hacia Allá Esta Me Parece Que Es La Se Llama Fuente De Creo Que Es De Neptuno Pero A ver Déjenme Lo Confirmo Así Es Correcto Fuente De Neptuno Entonces Bueno Tengo Como Les comento Varias Tomas En las Que Pretendo Capturar Algo De la Esencia Del Lugar Y Bueno Aquí Tenemos A Neptuno En Persona Bueno No en Persona Y Si Una Fuente Bastante Grande También Tengo Varias Tomas Y Bueno Una Selfie Que Claramente No sirve Mucho Porque Sale Desenfocado El Fondo Y Bueno Esto Fue También Ya En Un Restaurante Realmente No Encontramos Algo Como Lo Que Buscábamos Entonces Encontramos Un lugar Donde Solo Vendían Principalmente Posteres Y Cerveza Entonces Como Teníamos Un Poco De Hambre Pues Llegamos Y Comimos Ahí Unas Galletas Un pedazo De Pastel Esta René Compró Un Cappuccino Y yo Una cerveza Y con Mi cerveza Me dieron Unas Papas Entonces Pues Eso fue Lo que Cenamos Al menos Ese día O en ese Momento Acá Bueno Tengo Otras Fotos De Las Calles Nada Muy Interesante En particular Acá Está Otras Ahí En el Parque Del Retiro Rumo Hacia La Puerta De Alcalá Como Les comento Algunas De Estas Fotos Salen No Se Por Que Se Pusieron En Desorden Acá Están Las Que Les Comentaba En La Puerta De Alcalá Acá Si Es Mal No Recuerda Es La Oficina Correos O El Ayuntamiento Disculpenme Si Me Estoy Equivocando De Lugar Acá Es Hacia La Fuente De Sibeles Ignoren Por favor Mi Cara De Cansancio Estaba Ya Algo Cansado De La Caminata Acá Nuevamente En Este Edificio Con Los Colores De La Bandera Y Bueno Algunas Están Repetidas Ya saben Hay que Tomar Varias Tomas Y Ya Después Escoger Lo mejor Claramente Aquí Están Pues Las Tomas Hay que Que Sacamos Repetidas Acá Está Nuevamente En El Palacio Como les Digo Esto Se me Se me Movió El Orden De Las Fotos Palacio De Cristal Y Creo Que Tiene Que Ver También Con Que Algunas Las Tomó Rene Con Su Teléfono Y Aunque Supuestamente Se Organizan Automáticamente Por Fecha Y Por Hora No Sé Qué Pasó Que Se Desacomodó Todo Así Que Voy a Tratar De Un Poco Rápido Esto Es Los Jardines Del Jardín Frontal Acá Otra Bastante Interesante Un Angulo Bueno Del Palacio De Cristal Y Con Poca Gente Podría Fácilmente Quitarlas Con Photoshop Este Es Igual La Fuente Que Está Frente Al Palacio De Cristal El Monumento Y Bueno Creo Que Varias De Estas Son Las Tomas Repetidas Que Se Sacan Para Ir Viendo Cuál Es La Mejor Acá Otra Vez Tengo Otro Pequeño Clip De Otra Línea De Metro Llegando Y Nada Es Solo Eso El Tren Llegando A La Estación Y Listo Nada Del Que Más Ah Ya Bueno Aquí Estas Tomas De Estas Estaciones De Metro Fueron El Día Siguiente Que Fue Cuando Era El Desfile Del Día De La Hispanidad Así Que Bueno Poco A poco Fuimos Viendo Que Había Cada Vez Más Y Más Gente Y Bueno Aquí Tenemos Algunas En Donde Estaban Llegando Los Reyes De hecho En Donde Nos Pusimos Fue Casi En La Parte Más Más Cercana Que Se Podía Hacia Donde Estaba Pues Toda La Gente De La Realeza Claramente Estaba Sumamente Lejos O Al Menos En Cuestión Como Para Poder Ver Todo Esta Parte Claramente Había Bastante Espacio Entre Donde Estaba La Gente Y Pues Es 100% Entendible Una Multitud Bastante Bastante Grande Como Pueden Ver Acá Hacia Enfrente Ya No Se Ve Más Gente Y Es Porque Estaban Las Barreras De Seguridad Tenemos Acá Algunos Clips Que Intente Grabar Pero No En Todas Las Ocasiones Pude Grabar Lo Que Quería Bueno Y En Esta Parte De Acá Tenemos Al Paracaidista Que Ya Viene Cayendo Con La Bandera Bueno Parece Que Son Dos Y Según Lo Que Entendí Es Para Representar El Inicio Del Evento Del Desfile Así Que Bueno Y Viene Bajando Claramente Después De Que Lo Vimos Aún Tardó Un Poco En Llegar Al Suelo Pero Bueno Acá Pues Vemos Que Ya Dio Inicio El Desfile Y Pues Vienen Los Soldados Diferentes Partes De De Los Militares Diferentes ¿Cómo Se Dice Niveles Diferentes Agrupaciones Disculpen Que No Estoy Tan Familiarizado En Cómo Funciona Esto Pero Bueno Como Pueden Ver No Era El Único Que Estaba Tratando De Grabar Y Que A Pesar De Que Estaba A Unos Pasos De Donde Pasaba El Desfile Era Complicado Porque No Tal Vez No Lo Gente Claramente De Mayor Estatura Así Que Bueno Aquí Podemos Ver Los Autos Militares Del Ejército Español Voy A Tratar De Avanzar En Estos En Estos Clips Porque Realmente Pues No Sé Mucho De Los Aspectos De La Milicia Española Como Les Digo Tampoco Sabía Que Iba A Hacer Este Desfile En Los Días Que Vamos A Estar Presentes Así Que Fue Como Una Agradable Sorpresa Hay Algunas Tomas Que Si Se Ven Bastante Bien Este No Sé Por Que Ya No Me Dejo Dar Siguiente Y Tenemos Acá Este Otro De Acá Una Disculpa Que Se Está Cargando Como Les Comento Esto Es De Mi Carpeta De Google Fotos Aquí Estos Chicos Parece Que Iban Un Poco Apurados Apresurados No Sé Bueno Después De Esto La Salida También Fue Un Poco Complicada Porque Había Muchísima Gente Y Claramente Una Vez Terminado El Evento Todo Mundo Se Empezó A Retirar Entonces La Línea De Metro Estaba Saturada Nos Tocó También Gente Peleando En Las Taquillas En Las Máquinas Para De Los Boletos Nos Tocó Gente Peleando Porque No Sé Había Mucha Gente Y Había No Sé Todo Mundo Se Quería Pero Eso Bueno Eso Pasa En Todas Partes Bueno Y Acá Lo Que Tengo Es La Foto Del Menú De Un Restaurante Que Estaba Cerca Creo Creo Que Caminamos Un Poco Para Alejarnos De La Zona Donde Había Más Gente Y Vimos Un Lugar Que Tenía Varios Restaurantes Juntos Entonces Tomamos Una Silla Y Fuimos Y Tomamos Foto Para Ya Sentarnos Comer Y Descansar Porque No Habíamos Comido Nada Y Ya La Verdad Es Que Hasta Nos Estábamos Sintiendo Un Poco Mal Porque No Habíamos Comido Nada Y Aquí Es Donde Tuve La Dicha De Comer Un Cocido Madrileño La Verdad Es Que Nunca Lo Había Probado Ni Si Quiero Lo Vi Osea Vi El Platillo Y Dije Tengo Que Probar Esto El Platillo Con Papa Pollo Garbanzos Chorizo Y Demás Estaba Muy Bueno Con Morcilla Que No También Tiene Un Poco Y Una Copa De Vino También No Voy A Fallar Muy Muy Bueno Este Platillo La Verdad Es Que Estuve A Punto De No Terminar Porque Era Bastante Así Que Bastante Bueno Bastante Bueno El Cocido Madrileño Acá Tengo Otra Otra Toma Del Platillo Y Bueno De Aquí Seguimos Caminando Aquí Estamos Si mal no Recuerdo Esta Estatua Del Oso Está En Plaza Del Sol Lugar Que Me Llamo Mucho La Atención El Nombre Porque En Chihuahua Había Un Un ¿Cómo Se dice Un mall Una Pues Una Plaza De Compras Que Se llamaba Así Ahora Tiene Otro Nombre Pero Antes Se llamaba Plaza Del Sol Y Bueno Aquí Tomando Igual Otras Videos Del Lugar Ahí Disculpa A esta Señora Que Salió Brevemente En El Video Pero Si Aquí Estamos En Plaza Del Sol Y Claramente Pues Su Nombre Lo Dice Da Mucho El Sol No Se Si Por Eso Se Llama Así Pero Bueno Es Algo Que Pensé De Que Con Razón Se Llama Plaza Del Sol Es Muy Soleado Esta Parte De Que No Hay Nada Que De Sombra Y Bueno De Aquí Seguimos Caminando A Esta Parte Me Parece Que Esta Esta Foto No Está Donde Debería Porque Esto Era Ya Nuevamente Regresando Hacia Donde Estábamos Acá Igualmente Nos habíamos detenido Por una copa De vino Algunas De las Calles Peatonalizadas Cosa Que A mi Me parece Muy Buen Quitarle Espacio A los Autos Aunque Yo Viajo Mucho En Auto Me Parece Genial Que Auto Para Moverte Y No Debería Ser Así Pero Bueno Ese Ya Es Otro Tema Completamente Diferente Este De por Acá También Fue Una Recomendación Que Me Dieron Y Lo Agradezco La Verdad Es Que Nunca Tampoco Se Me Hubiera Ocurrido Detenerme Aquí A Comer Me Recomendaron Un Usuario Creo Que Recuerdo Que Se Llamaba Víctor No Estoy Seguro Pero Si Es Así Este Pues Aquí Está Y Realmente Fui A Buscar Este Lugar Específicamente Porque Fue El Que Me Recomendaron A Probar El Bocadillo De Calamar Y Les Puedo Decir Estuvo Muy Muy Bueno Riquísimo Acá Pues Bueno Lo Pedí Con Un Vaso De Cerveza Pero No Se Sándwich No Se Del Bocadillo Y Unas Papas Bueno Más Era Muy Grande Y De Muy Buen Sabor De Verdad Fue Una Muy Buena Recomendación Por Acá Si mal No Recuerdo Estamos No Recuerdo Si Esta Es La Plaza Mayor Seguramente Lo Es Porque Es Un Lugar Bastante Grande Grande Disculpa Porque Ah Pues Bueno Hay Algunas Con Diferentes Nombres Están Este La Plaza De Santa Cruz Plaza De La Providencia La Plaza Mayor Y Bueno Este De Aquí Estaba Muy Lindo También Una Explanada Sumamente Grande Yo sigo Pensando Que Incluso En El Vídeo No Se Alcanza A Apreciar Realmente El Tamaño Del Lugar La La Escala Pues Que Podemos Usar Sería La Escala Humana Ver El Tama Como 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 Muy Históricas Se Puede Ver Que Se Ha Conservado Parte De La Esencia De Este Lugar A Traves De Los A Tama Altos Estábamos Pasando Aquí Dice Plaza Mayor 1790 De Igual Manera Paseando Entre Los callejones Muy lindo Con muchísimos restaurantes Pastelerías Tiendas de libros Aquí es una tienda de postres Bombones, macarons No sé, infinidad de dulces De hecho no entramos solamente porque Pues realmente no queríamos Llenarnos de dulces Probamos algunos pero No entramos a una tienda como tal En donde parece que podías comprar Kilos y kilos de Colosinas Así que bueno, esta es la Una toma de una encrucijada Entre varios callejones que me pareció Bastante Bastante lindo Y acá teníamos otra toma Saliendo ya de la parte De la plaza Y llegando a unas calles Y al mercado De San Miguel Que este lugar también Lo vimos casi que de manera Accidental Podría decirse porque no No habíamos planeado ir Lo habíamos visto en el mapa Lo habíamos pensado pero No habíamos planeado llegar en este momento Y bueno, claramente una vez que llegamos Aprovechamos para entrar El mercado Con mucha gente Y muy rico Aprovechamos aquí para comer Varias cosas Varios Bocadillos también Me impresionó porque Por fuera tal vez no se Veía tan grande Como lo es por adentro Venden Muchísimas cosas Desde mariscos Pescados Jamón A Helados Dulces Todo 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 lo puedes encontrar aquí Trate de De grabar algunas tomas Procurando No No incomodar a las personas Que estaban ahí Algunos compran para llevar Algunos compran Para consumir ahí mismo Pero sí Hay muchísimas cosas Trate de capturar también La variedad De cosas que hay Hay fruta Jamón Pescado Caviar De todo Bebidas Aquí Bacalao Con pitado Con mel y mostaza Fui de bacalao Boquerones Con pimientos Anchoas Con pimientos Salmón Ahumado Con eneldo Y aquí Aprovechamos también Para comprar Estas Tostas Este de salmón Esta no recuerdo Y compramos una De caviar Y aprovechamos Para probar Caviar Yo jamás Había comido Caviar Aquí vamos A reunir Muy contento Con las Tostas Y bueno Nos grabamos Ambos Nuestra reacción Comiendo Caviar Por primera Vez Y bueno Acá está La mía Está cargando Ahí el video Como pueden ver Muy emocionado Con Tosta De caviar Y la verdad Pues No tiene Un mal sabor Sé que hay mucha gente A quienes no les gusta Pero pues sabe Realmente A pescado Un sabor muy fuerte A pescado Yo sé que hay diferentes Tipos de caviar Algunos más caros Y demás Pero bueno Al menos Probé El caviar Acá tenemos otra Parte en donde Vendían Jamón Pueden ver ahí Que ahí mismo Lo cortan Y lo empacan Acá Tenemos otro También De cortes De carne Costillas Filetes Acá No recuerdo Si estos son Postres Me parece Que sí Tenemos aquí Pan Algunos Croissants Tonas Orejas Le llamamos aquí Algunos pastillillos Acá tenemos Empanadas Muy variadas La verdad No me acerque a ver De que eran cada cual Trate de De hacer Algunas tomas Para que pudiéramos Ver todo lo que tienen Aquí tenemos Algunos Panderillas Esto no Estoy seguro Que es La verdad No recuerdo Parece que es No recuerdo Si eran dulces O saladas Realmente No nos detuvimos En todos los locales Porque sería Imposible Sería estar Todo Todo el día Viendo diferentes Platillos Y diferentes Presentaciones Aquí todo esto Es Salmón En diferentes Presentaciones Acá tenemos Ostras Si veo Correctamente Como pueden ver Trato de Hacer las tomas Como para No incomodar A la gente Porque Pues claramente Hay gente que va Solamente a comer Aquí tenemos Pescado Merluza Creo que decía Y bueno Acá ya estamos Algunas fotos En la Plaza Del Sol Como pueden ver Estas también Están un poco En desorden Por lo mismo Que les Decía que No sé Porque se acomodaron En diferente orden Bueno Acá tenemos También Unas fotos Que nos tomamos En la Chocolatería San Quines Donde nos detuvimos A comer Un chocolate Con churro Muy muy bueno También Aprovechamos Ahí para Tomar Algunas fotografías Y por acá Me parece Que estábamos Caminando Por Gran Vía También La calle Muy muy Conocida Con unas banquetas Sumamente amplias En las que puedes Caminar Muy cómodamente Así que bueno Aquí estamos Caminando Acá llegando No sé Les digo que Grabo también Cosas como muy Muy comunes Muy del día A día No es que haya Aquí algo Muy En particular Simplemente Grabando La experiencia Por acá Esto ya no es Gran Vía Pero esto es Rumbo Hacia Nuestro Hotel Nuevamente No recuerdo Exactamente Cuál era El itinerario Pero Vamos a Avanzar Un poco más Para acá Este Ah sí Fue el día Que entramos Al museo De Reina Sofía Bueno Museo Reina Sofía Sin lente Eh Y bueno No sé Porque aquí No tengo Fotografías Adentro O no estoy Seguro Probablemente No dejaban Tomar Fotografías Adentro Pero bueno Esto ya es A la salida Y esta Y esta es La plaza Que está Justo Detrás O bueno Justo Enfrente Del Museo Muy bien Iluminado Muy lindo Había muchos Niños jugando Jugando a la pelota No recuerdo Si Patinando Pero Bastante Bastante Lindo Por aquí De hecho Hacia allá Hacia donde se veía Este Callegón Hacia el estacionamiento Por allá Estaba nuestro Nuestro hotel Y bueno Este de aquí Fue En el metro De Chueca Porque Queríamos ir A visitar El metro De Chueca Claramente Este Muy colorido Esto fue De día Luego tenemos Otros en la noche Aquí está Nuevamente La fuente De Sibeles Y este edificio Que Nuevamente Me disculpo Si me equivoco Si es al ayuntamiento O correos Pero Una toma Muy linda Aquí como pueden ver Con los colores De la bandera Bueno Estas son Tomas Igualmente Caminando O cruzando La calle Lo que pasa Es que me gusta Tomarlas así Porque Ayuda también A ver La dimensión De los lugares Como Vuelvo a repetir Soy mucho De la idea Que una foto Puede verse Muy linda Pero realmente El video El poder hacer Este movimiento El ver La escala Los autos En movimiento Todo esto Ayuda a ver La escala real De los lugares De los lugares Y bueno Acá nuevamente Estamos en Chueca Pero ya de noche Nos detuvimos A tomar algo El lugar Este se llama La Chuequita Y bueno En Chueca Hay una plaza En el centro Con mesas Y los lugares Están Los restaurantes Están Alrededor Este fue El día siguiente Que fue Cuando realmente Entramos Al palacio Así que Bueno Estas son Las fotografías Que tomamos Dentro Nótese Que Hay lugares Y ellos Te dicen Ahí dentro En los que Puedes tomar Fotografías Libremente Pero Hay otras Zonas Del museo Bueno No del museo Del palacio En las que Está Completamente Prohibido Tomar fotos Aunque realmente Me tocó Ver como Algunas personas También Visitantes Trataban De distraer A los guardias Y tomaban Selfies O video O tiktoks Lo cual Vaya Para mi No es como Que gran problema Sin embargo Pues es Finalmente Una falta De respeto Al lugar Al que Estás Visitando Porque Realmente Eres un Invitado Te están Abriendo Las puertas A un lugar Que realmente Podrían Negarte La entrada Si Así lo Quisieran Y Pues No cuesta Nada Respetar Si te dicen Fotos Prohibidas Aquí Pues Para que Le tratas De Sacar La vuelta Y Hacer las Cosas Indevidamente Y bueno Esta toma Que estábamos Viendo De acá Este no es Precisamente El palacio Sino la catedral Que está Enfrente Que se llama Catedral de Santa María La Real De la Almuenda Se encuentra Justo Enfrente Del palacio Y es esta De acá Que no sé Por qué Tomé Porque era un video Creí que era una fotografía Entonces Bueno Podemos ver Aquí La catedral La cual es Algo Pequeña O al menos En comparación A El palacio Y esta es Nuevamente La escalinata Dentro del palacio Acá tenemos Otras Selfies Nuestras Otras ya En la parte exterior En donde Estaba Permitido Quitarse El cubrebocas Recordemos Que esto También fue Recién Cuando habían Quitado Las restricciones De viaje Pero En Muchos lugares Estaba Aún Era requisito Utilizar El cubrebocas Bueno Aquí estamos En Gran Vía Donde Nuevamente Nos detuvimos A comer algo Y bueno Yo soy Muy fanático Del jamón serrano Así que Como pueden ver Comí mucho jamón Estando Allá En Madrid A varios ángulos Ahí De los De los platillos Este restaurante Estaba Al aire libre Bueno Estas mesas Estaban al aire libre Realmente Tenía otras Y estaba aquí Mercado De la Reina Este Me parece Que no los recomendaron Para ir a comer Y la verdad Fue Valió Valió Mucho la pena Acá Seguimos Caminando Estas son Las calles De Madrid Esta debe ser Igualmente Gran Vía Como les digo Igual Nada Particularmente Interesante Salvo La experiencia Aquí podemos Ver Un poco más De este Cruce ¿Qué más? Y bueno También Otro lugar Que nos Recomendaron Ir Fue Al Mirador Pero no recuerdo Exactamente Cómo se llama Que se encuentra Frente a Plaza España Este otro lugar Que está por acá Es un mirador Muy Muy Bueno Muy lindo Que se encuentra En el Hotel Riu O frente a Plaza España Tristemente Ahora que fuimos Estaba cerrada La Plaza España Estaban Haciendo Remodelaciones Así que No pudimos Solamente La podemos Ver de fuera Y con Mucha maquinaria Así que No pudimos Conocer La Plaza En sí Está aquí Abajo Desde aquí Podemos ver Aquí el Palacio Está Bastante Bastante Lenta La vista Desde este lugar Tuvimos que hacer Vila Durante Bastante Tiempo Claramente Es un lugar Popular Así que Tuvimos que Esperar Bastante Pero Valió Mucho La pena Como pueden Ver aquí La vista En estas Imágenes Es muy Linda Pedimos Algo De tomar En las Mesas Que dan Justamente Hacia el Frente Y además De eso También Aprovechamos Y tomamos Nuestras Fotografías Y videos En el Puente De cristal Este es Nuevamente Solamente Desde el Mirador Aquí Una foto En el Puente De cristal Pero Tengo este Video Bastante Una experiencia Bastante Interesante Estar Tan Alto Y El Puente Está Bastante Limpio Bastante Claro El Cristal Así Que es Una Sensación Bastante Interesante Mucha Gente Tiene Un Poco De Dificultad Porque La Verdad Es Que Si Se Siente Mucho La La Altura He Conocido Algunos Lugares Que Son Similares Pero Este En Particular Creo Que Le dan Muy buen Mantenimiento Al cristal Y eso Ayuda Mucho A A Esa Sensación De Un Poco De Vértigo Realmente Hay Otros Lugares En Donde No Se Si De Manera Intencional También Oscurecen El cristal O Le ponen Alguna Textura Para Que Sea Más Como Evitar Un Poco Es Y Como Pueden Ver Si Hay Varias Tomas Caminando Por El Puente Aquí Esta Otra En La Estación De Metro Ya De Regreso Hacia El Lugar Nos Llamó Mucho La Atención Porque Estaba Todo Una Sección De Un Libro No Recuerdo Exactamente Que Libro Era Creo Que Era Quijote Mal No Recuerdo En El Muro Del Metro Realmente Te Y Bueno Aquí Otra Selfilla Dentro Del Tren Bueno Del Metro Y Finalmente Antes De Llegar Nosotros Teníamos La Intención De Pasar A Conocer El Museo Del Jamón Pero En Los Tres Cuatro Días Que Estuvimos Ahí Siempre Nos Tocó Que Estuviera Cerrado Ya Sea Que Llegábamos Muy Noche O No Sé Y Siempre Nos Tocó Cerrado Así Que Desafortunadamente Nos Quedamos Con Ese Pendiente Y Aquí Fue La Última Parada En La Noche Nos Estuvimos A Cenar Un Pedazo Unas Ronadas De Pizza Antes De Regresar Al Hotel Y Esto Fue Lo Último Ya Al Día Siguiente Partimos Muy Temprano Hacia Malaga En Donde Tristemente Tome Muy Pocas Fotos Bueno Aunque Realmente En Malaga No Fuimos A Turistear Ni Nada Tenemos Esta Que Fue Un Pequeño Desayuno Ya Todo Esto Fue Parte De La Boda Ya Era Una Zona Muy Específica En Una Como Se Dice En Un Lugar Que Se Rentó Específicamente Para La Boda Estos Fueron También Otros Otra Comida Que De Turismo Ni Nada Esto Osea Son De La Fiesta Y Pues Eso Fue Básicamente Todo Realmente El Regreso Fue Un Poco Complicado Porque Termino La Boda Y Básicamente Unas Horas Después Emprendimos El Regreso A México Y De Eso Realmente No Tengo Absolutamente Ninguna Fotografía Estaba Muy Cansado Trasnochado Habíamos Tomado Mucho Fue Una Cosa Muy Complicada Así Que Pero Bueno En Esencia Esto Fue Mi Experiencia Conociendo Madrid Es La Primera Vez Que Voy A España Y La Verdad Me Quedé Encantado Con Ganas De Quedarme Más Tiempo Conocer Muchas Más Cosas Y Créanme Pues En El Futuro Espero Tener Pronto La Posibilidad De Nuevamente Ir A Visitar De Verdad Me Quedé Con Una Muy Buena Experiencia Así Que Les Agradezco A Todos Así Que Les Agradezco A Todos Los Que Me Dejaron Ahí Algunos Tips Algunos Lugares Recomendaciones Para Para Conocer Para Visitar Y Pues Bueno Quería Compartirles Esta Experiencia Principalmente Porque Yo Sé Que Hay Muchas Personas Que Me Ven Desde España Así Que Pues Como Una Muestra De Apreciación Hacia Ustedes Y Pues Nada Eso Esto fue la Experiencia Aunque fueron Muy pocos Días Como les digo La pase Genial Y me dio Muchísimo gusto Poder Conocer Un poco De Su País De Su Cultura Así Que Bueno Pues Me quedo Sin nada Más Que Decir Por el Momento Espero Que Les haya Gustado Este Video Yo Sé Que Hacía Mucho Que No Subía Algo Así En Susurros Y Espero La Verdad Que No Se Haya Escuchado Mucho Ruido Porque Conforme Paso El Tiempo Ahorita Empecé A Gravar En La Madrugada Empieza A haber Muchísimo Ruido En Esta Ciudad Así Que Bueno Por el Momento Sería Todo Por Mi Parte Espero Se Hayan Divertido Les Haya Gustado Y Se Hayan Relajado Con Este Video Nos Vemos En El Próximo Video Espero Que Estén Muy Bien Y Nos Vemos Próximamente Saludos Próximo Próximo